¡Suscríbete al canal! Quítate cuanto antes esos escoltas que tenés del Departamento de Seguridad Nacional. Porque es que aunque vos no lo creas, los castaños tienen completamente infiltrada esa institución. Y a través de escoltas y gente de seguridad es que ellos se enteran para los atentados. Así son las cosas. Qué tristeza saber que la gente que supuestamente está contigo es la que te vende. Hermano, usted sabe que la gente se tuerce por la plata. En todo caso, pues, a mí me da pena y todo, pero yo te voy a pedir un favor. Y es que mejor te vas. Sí, perdóname, porque es que si mis socios se llegan a enterar de que vos viniste a hablar conmigo, se me puede formar un problema, hermano. No, no, Pablo, te agradezco muchísimo, hombre. Muy amable. En todo caso, yo te deseo mucha suerte en tu lucha. Gracias por tu tiempo. Bueno, pues. Confirmado, señor. El mismo Pablo se reunió con Fernando Jaramillo de la UPE. ¿Y de qué hablaron? Dice nuestro informante que Fernando está pidiéndole a Pablo que interceda ante nosotros para que no lo matemos. Eso es imposible. Jaramillo es hombre muerto. Es más, está muerto. Ese comunista ya está muerto. Ni con Pablo dejar la confianza. ¿Acaso vos confías en Pablo, Fidelio? Porque yo no. Yo tampoco. Bueno, si es así la cosa, pues démosle de baja. Porque tenemos con que o no. Si nosotros queremos matar a Escobar, tenemos que hacernos amigos de todos esos que le cuidan las tierras. Romanizaca, Fernet Peláez. Y estoy completamente seguro que esa gente está bastante aburrida con ese señor. Yo tengo una idea. Puede ser una bobada, pero tengo una idea. Soltala. Soltala que esas bobadas han salido grandes inventos de la humanidad. ¿Será que Maecha sabe que Escobar se está reuniendo con los mamertos de la UPE? Sinceramente yo no creo. Pues digámosle. Maecha detesta a los subversivos. Tanto como nosotros. O a lo mejor más. Hace la vuelta. Habla con Maecha. Que apenas se entere que están ayudando a los comunistas, le da de baja a Pablo también. Yo le digo de mí. Vea esta belleza, mi amor. Vea esta belleza. Eso, Jonathan. Haga que dé la vuelta. Vea. Vea, señores. Campeón dos veces. ¡Un aplauso para el caballo! Hermoso. ¿Sí le gusta? Hermoso. Vea eso. Vuelta, vueltica. Esto es lo más difícil. Vea. Que sean al tiempo. Las que son disparadas. ¿Sí ve? Patrón, pasa algo grave. Pasa, almirante. Eso. Voy a contarle algo importante, patrón. Otra vueltica, otra vueltica. Patrón, es importante. Pasa, almirante. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que acaban de detener a su hijo en Bogotá. Lo tienen en los calabazos de la Seijun. Páchenme aquí a toda esta gente. Señores, ya se pueden ir. Se acabó la reunión. El jefe tuvo un problema y se tiene que ir. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Soltar a Freider Maecha. Bueno, yo sé que no suena lógico y que aparentemente no tiene sentido. Miren, señores, de lo que se trata es de lo siguiente. Si Freider Maecha nos conduce a su padre, el gobierno se va a apuntar el mayor éxito de todo el cuatrenio en su lucha contra el narcotráfico. Bueno, eso lo tenemos que consultar con el ministro y con el presidente de la República. Pero eso sí les digo una cosa. No me parece tan mala idea. A ver, lo dejamos libre, digamos, por falta de pruebas. ¿Y si el muchacho se nos desaparece? Bueno, ustedes saben que ese es un riesgo que vale la pena correr. Estamos hablando de agarrar a una presa mucho mayor. Necesito hablar con mi papá urgente. Yo tengo un teléfono en el carro. Vamos. Aló. Sí, señor, su hijo ya salió. Ya se lo paso. Papá. Yo no sé, papá, esos desgraciados me terminaron pidiendo disculpas y que todavía ha sido una equivocación. Cerdos desgraciados. Tenemos que averiguar quién dio la orden de su detención para mandarlo matar de una. Vean. Y me andan buscando por cielo y tierra. Y a usted lo van a empezar a seguir. Y lo van a seguir porque saben que nos vamos a encontrar. ¿Cómo así? ¿Entonces no nos vamos a ver? No, no, mijo. Sí, sí nos vamos a ver. Vea, yo ya le mandé instrucciones ahí con el abogado. Él le va a decir qué tiene que hacer, por dónde tiene que coger, las vueltes que tiene que dar. Y usted me alfora y le hace caso. Bueno, papá. Mucho ojo. Y se da cuenta que lo están persiguiendo. Usted ahorita la llegada está aquí. ¿Entendió? Sí, señor. Bueno, mijo. Dios me lo bendiga. Papá. Estoy medio asustado. Tranquilo que no va a pasar nada. Esto es transitorio, esto es por un tiempo nomás. Ése tranquilo. Bueno, papá. Me dijo que cuando saliera me lo llevara directamente para Cartagena. ¿A Cartagena? ¿Y por qué a Cartagena? Porque ellos saben que la zona de influencia de su papá es Pacho. Y allá lo van a seguir. Bueno, pues yo confío en ustedes. ¿Y cómo hacemos para llegar allá? Bueno, primero tenemos que llegar a Pacho. Es seguro que lo van a perseguir. Que la policía crea que se va a reunir con él. Cuando lleguemos a Pacho nos vamos por río en una lancha hasta un punto donde lo van a estar esperando tres helicópteros. Ahí usted se monta en uno y no les perdemos. Nosotros dos nos sirven de despiste por si hay persecución aérea. ¿Dónde está mi papá? Pues por ahora está en una finca en Pacho. Bueno, si no es de otra, pues vamos. Vamos. Acaban de salir. Síganlos. Bueno, Jota, ya sabe. Otro anillo de seguridad. Y aquí no entra absolutamente nadie si no es con la autorización de Fidel. Fidel, Vicente o Mía. Listo, señor. Vamos a parar las acciones. Mientras se calman las cosas, bueno. Como el DNC, comandante. Ese papel que le di tiene una dirección. Se va por mi mamá y mis hermanos y los lleva allá, ¿claro? Listo, señor. No se preocupe por el lugar que nosotros nos encargamos de todo. Muy bien, nosotros no vamos a ir donde Escobar. ¿Qué sea? Escobar. ¿Para qué enfrentó al gobierno? Hablamos, pues. Bueno, Jota. Nos vemos. ¡Miles! Alístame una camioneta que nos vamos para el aeropuerto de Montería. ¡Moviendose, pues! Los dos llegan mañana a Cartagena y se van a caer en una finca de recreo que yo les alquilé. Como quien dice, es ahí o nunca, ¿cierto? Sí, señor. Llegó el momento de poner las cartas sobre la mesa. Eso va a ser muy duro para Escobar, ve. Lo más importante, señores, es que al margen del milloncito que ustedes me dieron por filtrar a Maecha, estoy en un momento en el que quiero hacer historia. Y no me importa nada lo que me pase. Ah, tranquilo, admirante. No se haga matar por eso. Disfrute la plata que le queda, hombre. Vamos. Usted lo que tiene que hacer es contarnos todo lo que sepa. Sí, señor. Yo lo hago en la medida que pueda. Bueno. Porque es que el hombre ya sabe que al interior hay alguien que lo está traicionando. En mí no desconfía porque llevo cuatro años al lado de él y nunca le he fallado. ¿Sabes una cosa? Hiciste un buen trabajo, Luis. Muchas gracias, señor. Pagan bien, lo haces bien. Lo que tiene que hacer ahora, hermano, es irse a Cartagena con los teléfonos de los oficiales que va a contactar cuando el tipo esté listo y ya. Señores, Maecha nunca va a estar listo. El hombre siempre duerme con un ojo abierto y una mano en la pistola. Nosotros también. ¿Qué cosa con estos cesares? Pues el plan de moda de los castaños, mudarnos de casa en casa, tener que uno pagar los errores de los hermanitos modelo. Y como uno no puede decir nada porque nos están manteniendo. Bueno, al fin de cuentas, ¿dónde están los carros? Que están en el sótano, home. Y ya dejen de protestar tanto. Más bien, apúrenle a ver porque después nos cae la ley y ahí sí tenemos de qué lamentarnos. Ay, mamá, ¿pero dónde es que nos vamos? Nadie nos dice. Que se apuren, doña Rosa. Ay, ya dejen de acusar tanto mono. Venga, más bien, yo le ayudo con esos cuadros y usted ayude con la mecedora. Mis matas. No se les sorprende a mis matas. Ey, mono, no te vas a dar cargando a esa mecedora, pues. Yo no es que los quiera asustar como hice mi mamá, pero después del asesinato de Galán las cosas se complicaron y hay que salir de la casa como sea, ¿no? Pues sí, mijo, yo sé, pero es que el que nada debe nada teme y nosotros no somos criminales, no hemos hecho nada para estar huyendo por ahí. Es que ese es el problema, mamá. Mientras aquí estamos diciendo que esta familia no tiene nada que ver en eso, ya nos están echando la culpa. En cualquier momento nos caen. Vea, hermanos, ustedes a mí me pueden llamar cobarde o como les dé la gana, pero yo hace rato he estado pensando en irme para Venezuela a probar suerte allá a ver qué. Oye, Alberto, acuérdese de lo que me decía mi papá. Uno de los problemas de poner la cara, aunque también tenemos claro que hay gente que no tiene carne para eso. ¿Puedo decir algo sin resultar crucificado? No, a ver, ¿con qué va a salir la intelectual? Hable, a ver. Aunque ustedes no hayan disparado, eso en lo que ustedes andan en las autodefensas, son en parte culpables de lo que le pasó. ¿Nosotros somos culpables, pues? ¡Cállate, hombre! No se vayan a pelear. No, que se calle siempre hay más cosa, hombre. No peleen, no griten, pues, porque todo tiene que ser gritos porque... Me da pena con usted, mamá, pero es que yo si no tengo pelos en las lenguas para decir las cosas como son, escúchame. No, pero decían que Ustedes son los culpables con los paramilitares y los narcotraficantes. No, 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 que me calles, cállate, cállate. Siempre lo mismo. Venga, venga, fíjate. No va a pegar tampoco. Ya, pero ¿por qué? Ya no más, deja de pelear, Fidel. Ahí está. Mamá, es que siempre está peleando. ¿Por qué tienes que ir a pelear? ¿Por qué tienes que ir a pelear? Mi vaca. Ya, mi amor. Nadie está respetando. Bueno, leche, venga. Ya voy, señorita. Que venga, le digo. Yo vengo para que me siga contando, ¿es listo? Buenas noches, señorita. Dígame, señorita. ¿Usted qué es lo que está hablando con ese señor? No, de cosas. La verdad. No, la verdad, señorita. Lo que pasa es que estábamos hablando y él me estaba contando cosas, pero... No me vaya a decir, Monoleche, que usted está pensando en irse a trabajar con ellos, porque ahí sí le juro que le dejo de hablar. Mire, señorita, lo que pasa es que es muy difícil de explicar, pero yo pienso que, pues, yo ya tengo suficiente edad, pues, para ayudarle a don Carlos y a don Fidel para trabajar, ¿no? ¿Qué? ¿Usted qué está hablando? ¿Fue que se enloqueció o qué? No, ya voy a empezar a tomar el curso. ¿Cuál curso? El curso antisubversivo. No quiero perdón, no quiero venganza, no hay justificación, solo queda el daño y si no hay verdad. No quiero perdón, no hay justificación, solo queda el daño y si no hay verdad. Hoy una noticia ha partido mi vida en dos, he visto un asesino hablándonos de amor. A los padres de la patria entrando a una prisión y a una madre destrozada pidiendo reconciliación. La guerra y la violencia nos quitan la decencia, se llevan la inocencia, dejan desolación y miseria. ¿Cuál es el pecado que dejamos a nuestros hijos? Matarnos por la guerra o una vida de principios. Yo no quiero tener armas, no quiero excusas para usarlas. Palabra, razón y corazón son mi única defensa. Dígame que eso no es verdad, Monoleche. No puedo, señorita, porque es que sí es verdad. ¿Qué le dijo la señorita? Nada, pues ya sabe que me voy con ustedes. Uno tiene que preguntarle al comandante, ¿no? No, pero es que yo sé que me van a decir que sí porque es que yo ya estoy listo para la guerra. ¿Me vas a seguir enseñando o qué? ¿Sí? Pero entonces usted me tiene que ir diciendo. Voy a tragar. ¿Qué hubo? ¿Qué vas, patrón? ¿Cómo está? ¿Ya llegó Freire? No, señor, ya lo están trayendo. El pozo tan berraco, hombre. Patrón, tranquilo. ¿Vas a poder estar tranquilo? Nunca me había sentido tan acorralado. No, patrón. Aquí nadie va a preguntar por nada. La casa la alquilé a nombre mío. No hay problema. Padre, padre, el hijo nuestro es que de Jesucristo. ¿Qué, papá? ¿Cómo me le fue? Bien, bien. No se preocupe que nadie nos siguió. Todo salió muy bien. Mucha vuelta para llegar hasta acá, pero bien. Usamos dos helicópteros y ocho carros. Es que así tenía que ser, mi hijo. Sí, mi mamá. No, su mamá sí tocó dejarla fuera de todo esto. Esto está muy peligroso. Nos quieren cobrar a Galán como sea. Bueno, patrón, entonces yo me voy para la ciudad a traer comida. Porque si vamos a estar tanto tiempo aquí guardados, tenemos que estar bien preparados. Eso, mi hijo. Y traiga harto trago, porque vamos a celebrar. Vamos a hacer una fiesta que estamos vivos. Eso. Listo, patrón. Hágale, hágale. Tenemos que relajarnos, mijito. No, lo que me decían los ingleses allá en Israel es que hay un misil. Don Carlos, don Fidel, ¿será que yo puedo hablar con ustedes? Claro, monito. ¿Qué pasó? ¿Y a esa cara asustada o qué? ¿Que se va a retirar de estudiar? No, no se trata de eso, pero sí es algo parecido. Ajá. ¿Quiere ir a la universidad o qué? No, no, señor. Lo que pasa es que yo les quería pedir el favor, pues, a ver si ustedes me dejan volver parte de ustedes. Más bien bonito si usted es parte de las familias de hace años. No, sentido por doña Flor, le hace los mandados. ¿Qué más querés? No, sí, señor. Y yo lo tengo totalmente claro. Lo que pasa es que yo quiero empezar a trabajar con ustedes. Yo quiero ser parte de la organización, ¿sí? ¿Qué organización? ¿Usted qué está hablando, mono? La de los paramilitares. Mire, mono, metas algo en la cabeza. Mi mamá primero me entrega a mí a la policía antes de que lo deje usted meter allá. Sí, pero es que, mire, ese es el problema. Yo ya tengo 18 años. Ya, se acabó la banda, hermano. No se equivoque acá. No, no, pero es en serio. Miren, ustedes me dejan trabajar con ustedes. O qué, o qué. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? Simplemente yo me voy para el monte con la guerrilla. Comuníqueme con mi general, el almirante. Dígale que tengo una información importante que darle. Sí. Mi general, con el almirante. Lo estoy llamando para entregarle al señor Gonzalo Maecha. Sí, señor. Estamos en una finca cerca de los muelles. Sí. Sí, ahí estamos. Muy bien. Sí. Sí, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. Gracias. 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 ¿Qué es mi hijo? Don Gonzalo, ¿cómo está? ¿Cómo están las cosas por ahí? Está en calma, patrón. Vea, no hay policía, no hay ejército. Nadie está patrullando las calles. Hasta los de la marina están quietos, patrón. A mí esas calmas me dan más desconfianza que tranquilidad, hermano. Por eso es mejor no bajar la guardia. Pero vea, aquí no nos va a pasar nada. Aquí estamos seguros. Venga, si parece algo de comer, que estoy que ladro del hambre. ¿Qué tal unos langostinos, ah? Pues sí, puede ser. ¿Y esto? El satelital, patrón. Yo sé, hombre, pero ¿por qué hasta ahora? ¿Aló? ¿Qué? Estasias. Se nos vinieron, hermano, se nos vinieron. ¿Cómo así, patrón? Regres. Señores, vamos arriba. Entre nosotros hay un sapo, lo escuro y lo mato. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Patrón, ya nos vamos, ya nos vamos. Má. ¿Qué ha pasado ahí? Aquí leyendo lo del hijo del mexicano, que ya lo soltaron. Eso fue rapidito. ¿Viste lo que dijeron? Que al muchacho le han puesto es que un microchip para que llegara donde el papá. Ay, Fidel, eso no es verdad. Es que salen con unas vainas, hermano. Eso fue que el mexicano tiene mucha plata y le pagó al que le tenía que pagar y le soltaron el hijo. Yo, un problema de Carlos, que nosotros sin Maecha, hermano, va a ser difícil matar a Fernando Jaramillo y yo. Eso no es verdad, Fidelio. Nosotros no necesitamos a Maecha para matar a esos dos comunistas. ¿Cuáles dos? Pues estás pensando en matar dos en plena campaña. Sí, ¿por qué? ¿Será que los medios de comunicación van a decir que fuimos nosotros? A ver, Fidelio, se ha puesto a pensar donde uno de estos dos gane en serio la presidencia. Si Navarro queda presidente, va a ser un presidente manejado por Pablo Escobar. Y si el otro gana, vamos a tener un presidente comunista en Colombia. Y mientras yo esté vivo, eso no lo voy a permitir. Tampoco va a permitir una vaina de... Ah, bueno. Entonces, ¿paso a seguir qué? Ahorita estamos en diciembre y toca esperar un poquito. Pero acuérdese que las elecciones son en mayo y nosotros no podemos permitir que ninguno de esos dos empiece a ascender en las elecciones porque después es peor para nosotros. Cargate entonces y me van a matar a esos dos hermanos. No se preocupe que yo ya empecé a hacer la inteligencia, Fidelio. Bueno, ¿ustedes para dónde vamos? Patrón, por Puerto Colombia y Barranquilla. Ahí nos podemos meter por las zonas de carga. No, 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 no. Vámonos para una de las casas que tenemos en Toluico, Veña. Vamos a dar más papaya. Listo, patrón, como ordene. ¿A usted no le parece más lógico esconderse en lo de uno? Pues sí, patrón, pero yo había pensado meternos en las zonas de carga. Ahí nos podemos esconder más fácil. No. Maldita sea la hora en que a Pablo le dio por matar a Galán. Le están haciendo la vida imposible. Papá, ¿usted no ha pensado en entregarse? Sí, hijo, ¿cómo se le ocurre? No, primero muerto. Vea, patrón, con todo el respeto, pero hasta ahora se nos puede complicar el paso por Tolú. El ejército ya tuvo que haber puesto lanchas ahí cerrando el paso, patrón. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? A ver, usted es el almirante, diga, ¿qué hacemos? Pues, patrón, peguemos para las Islas del Rosario. Ya, patrón, yo sé por qué se lo digo, créame. Bueno, señores, aquí vamos a pasar la noche. Esta casa es mía. Yo no sé. Yo no sé, pero aquí yo no me siento seguro. Yo sé lo que usted me dijo, pero yo aquí no me siento seguro. Patrón, vea, estamos a más de cuatro horas de Tolú y el combustible no nos alcanza para llegar hasta allá. Además, en las noches el oleaje es más fuerte. Aquí vamos a estar seguros, aquí no nos va a pasar nada. Vea, en una hora va a oscurecer y por la noche una lancha rápida es muy sospechosa, patrón. Bueno, abro. Patrón, pero ya no todas las llaves de la casa. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no tiene llaves? ¿Eh? ¡Manteca! Ordena, patrón. Abra. Señor. Rafaelio, cuando vaya a mirar para allá, póngale... Espere. Mi comandante. Señor, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo va este por acá? Está muy tranquilo. ¿La munición llegó o no? Sí, señor, llegó la munición. Jota. Dígame, señor. Dame un favor, usted va a entrenar personalmente al mono. Si eso es lo que quiere, señor. ¿Usted se acuerda del entrenamiento con Clay? Sí, señor. No, hágase lo peor. Yo no quiero que este termine como un asesino. Tranquilo, don Carlos, que yo ya como... ¡¿Cuál don Carlos?! ¡Cuál don Carlos?! Yo aquí soy el segundo al mando. El primero es Fidel. Su jefe inmediato es Jota. ¿Quedo claro? Sí, señor. ¿Sí qué? Sí, mi comandante. Mucha risa, imbécil. Sí, señor. Jota. Dígame, señor. Para mañana no quiero estar risa en esta jeta. Como ordene mi comandante. Nosotros hemos tenido incursiones antisubversivas bastante importantes que están haciendo eco en los medios de comunicación. Y eso es lo que queremos. Que aquel que se le ocurra ayudar a un fascineroso y a todos esos sepa lo que se le viene pierna arriba. La única cuestión es que los cadáveres que están dejando esas operaciones o masacres, como llama la prensa, nos están trayendo problemas. ¿Por qué? Porque si hay cadáver, hay investigación. Y si hay investigación, en algún momento los jueces van a llegar a nosotros. Y eso no es lo que queremos. Hay que aprender a desaparecer los cadáveres. Esto que viene ahí es el cuerpo del delito, señores, literalmente. Una forma de desaparecerlo es picarlo y echarlo al río. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Porcelana, traiga la herramienta. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Y es que usted no oyó? ¿Le vamos a enseñar a picarlo? ¿O tiene algún problema? No, señor. Bueno, señoritas, acérquese todos. Una cosa importante antes de empezar con la operación es quitarle la ropa o si no, se nos enreda el material y después no podemos hacer nada. Toca volver a empezar. Ustedes dos, desnúdenme a este paciente. Señor, si quiere, nos podemos quedar aquí otro par de días. No, me siento más seguro en lo mío. No hay problema. Nosotros ya estamos listos. Ya nos podemos ir. Venga. Señor, ¿usted cuál de esos dos desconfía? No, patrón, pues yo no he escogido de ninguno de los dos. Está claro que nos están vendiendo. No, yo no creo. ¿Ves cómo nos ubicaron en la casa en Cartagena? No sé, señor, tal vez siguieron a su hijo hasta allá. Por eso es que no los he matado. Bueno, esté pendiente. Si nota algo raro, ya sabe qué hacer. Listo, señor. Cualquier cosa yo se los despacho. Voy por mi hijo y salimos. Bien. ¿Portados, hijo? ¿Por qué le dicen monoleche? Ve una cucaracha, vea cómo se pone, vea el color. Ya entiendo por qué es que le dicen así. ¿Qué, mono? ¿Usted qué dijo? ¿Que eso era como trabajar en una oficina, o qué? Me quiero ir. Usted no me puede ir. Usted sabe muchas cosas, hijo. Aquí se tiene que quedar ya. Por favor. Sí. Eso le pasa por bocón, mono. ¿Cuántas veces le dije? Quédese con mi mamá. Usted no está preparado para la guerra. Pues, bienvenido. Usted ha tirado sus dados, mijo. Ya no hay vuelta atrás. ¿Qué le pusieron a hacer, o qué? Partió el cuerpo en 12. Esta noche cada uno tiene conmigo con un pedazo. Mañana me lo tienen que entregar armado y cocido. Por eso me puso así. Carlos, por favor. ¿Cuál, Carlos? ¿Cuál, Carlos? Yo aquí no soy Carlos. ¿Cuántas veces tengo que decir? Soy el comandante y me hace caso. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿No? ¿Ah? Me hace caso a sus superiores. Agarra el brazo. Duerme con él. Mañana lo cose. ¿Usted quería guerra? Pues, esto es guerra. ¿Qué se está llorando? ¿Qué hubo? Bienvenido a la guerra, mono. Esto hoy no hay, muchachos. Almirante. Señor. Tenemos que asegurarnos de que nadie salga de aquí. Señor, pero en la casa no hay nada de comida. Hombre, no lo digo por usted. Yo sé que usted tiene que salir para comprar cosas para la casa. Lo digo por esos dos. Ah, claro que sí. Bueno, voy a llamar a Pablo a ver qué nos dice. Señor, qué pena, pero pues, yo pienso que lo mejor es coger hacia Panamá o Venezuela mientras las cosas se calman un poco. Ahí miramos. No, es que como a todo el mundo se aprovechó el desorden de las persecuciones. Así ni modo de ubicar a nadie. Dígame, ¿a quiénes localizó patrones se le hace? A los Castaño. Tengo urgencia de ubicarlos. Gonzalo, al fin y al cabo tiene el satelital y en cualquier momento se comunica. Pero esos tres llegó la hora de saber si están conmigo o están contra mí. Todo bien, patrón. Gracias. ¡Almirante! Señor. Dígame, patrón. Traiga comida y trago y líquido porque esta agua está asquerosa. Listo, señor. Voy de una vez. Espere, espere. ¿Con qué va a pagar? Tráigame la cartera. Sí, señor. Bien. Vea, patrón. Tome a ver. Ya vuelvo, patrón. Espere, espere, espere. No se vaya solo. Llévese a alguien. Ah, bueno, patrón. ¿Y con quién voy? ¿Con su hijo? Hombre, ¿cómo se le ocurre? Llévese a la yuca. ¡Yuca! Señor. Vaya ahí con el hombre, vaya. Listo, patrón. Música ¿Qué vamos a hacer, apá? Aguantar un poco, mijo. Tratar de ubicar a los castaños. En un campamento de esos nadie nos encuentra. Menos ahora que se han vuelto los consentidos del ejército. ¿Y qué estamos esperando para llamarlos? Es que no sé cómo ubicarlos. Pero déjeme, yo hablo con Pablo para que él hable con ellos. Y lo toca pronto porque el acoso está muy bravo. Además, mi mamá está muy sola. A mí me da miedo que le pase algo. Aquí lo miro. Tranquilo, usted tiene razón. Ya mismo llamo a Pablo. Quédese, tranquilo, no pasa nada. ¿Para dónde vamos, almirante? A buscar un supermercado. Pero ya pasamos por el pueblo. Yo sé, Duca, pero nos toca dar una vuelta más larga porque hay muchos turistas. Puesto de control. Pendientes, se acerca a una lancha no identificada. Pendientes. Siga lancha 1. Oiga, ¿qué está haciendo? Duca, hermano, nos tenemos que devolver. Nos estamos metiendo en la boca del lobo. Eso allá es el batallón de infantería. Vuelto de control, ¿qué está haciendo esa lancha? Provocándonos no creo. Yo creo que el piloto trata de decirnos algo. Hay que ir por esa lancha. Vamos, briseño. Vamos, briseño. Vuelto de control. Mal, Pablo, mal. Me están pisando los talones. Para eso lo llamo, hombre. Necesito que se hable con los castaños. Vea, usted manténgase firme, Gonza. Yo le voy a decir una cosa. Le voy a meter una docena de bombas a este gobierno hasta que se siente a negociar con nosotros. Cuente con eso, no es sino que me diga yo le monto eso. Es que hoy ya estoy mamado de esta escondedera, hermano. Yo le digo una cosa. O logramos algo bueno para todos o nos vamos de guerra hasta el final. No, yo estoy de acuerdo. Guerra total. No nos vamos a dejar manosear de esa manera tan cruel. Por eso le recomiendo, hermano. Manténgase encaletado y se va a salir con pocos escoltas. Pablo, necesito que me haga un favor. Háblese con los castaños o con Ferney Peláez para que nos escondan mientras tanto, ¿sí? Pues, hombre, yo creo que eso tocará más bien con los castaños porque es que ese combo de Puerto Boyacá, eso está muy caído, hermano. Esa gente se dejó identificar y están todos pisteados. Ah, bueno. Está bien, está bien, bueno. Está bien, con Fidel. Con Fidel, no hay ningún problema. Allá vamos a estar mejor. Sí, yo no creo que haya algún problema, hermano. Usted siempre es que les ha ayudado mucho. Resco que yo le arreglo eso. Pablo, por favor, apúrese. Rápido, ¿sí? Sí. Ya, González, ¿y ese ruido qué es, hermano? ¿Qué es lo que está sonando allá? Un helicóptero, hermano. Lo dejo, lo dejo porque tenemos que estar listos. Papá, sí, 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 mi hijo, sí, sí. ¡Manteca! Señor, señor, señor. Alisten el camión, préndalo, téngalo listo. Y alisten las armas también. ¡Háganle! 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 ¿Qué viene esa lancha a la playa? Llévenla rápido y no intenté nada. ¡Háganle lo que ellos digan! ¡Estoquémonos! ¡Vote el arma, hombre! ¡Vote el arma! ¡Suéltela, suéltela! ¡Chuca, entregue el arma! ¡No dispare, no dispare, no dispare! Yo soy el albirante. Llame al general y dígale que está conmigo. Yo voy a entregar a Mahecha. General, tenemos a un hombre que dice llamarse el albirante y que sabe dónde está Mahecha. Confirmado. Que le indique el sitio y partan inmediatamente. Tienen que llevarnos ya mismo donde está Mahecha. Listo, yo les digo dónde está. Vamos, helicóptero. Muchachos, preparan el cuerpo. ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! Sí. ¡Vamos! Bueno, pues, Pablo. Bueno, pues. ¿Quién era Fidelio? Pablo. ¿Qué quería? Que le escondiera a Moracha acá. ¿Qué? Imagínate vos. ¿Y usted qué le dijo? Es que le iba a decir Carlos, con toda la plata que ha puesto, las autodefensas de la mitad son de él. Yo le digo una cosa, Fidelio. ¿De dónde? Las autodefensas de Colombia van a terminar pagando por las fichorías de esos dos. Va a ver. Va a ver, y es cierto. Es esa, la del techo de paja. ¿Cuántas personas hay con Moracha? El hijo y otro es corta. Dispárele a todo lo que se mueva. Señor Moracha. Es la Policía Nacional. Están rodeados. Salguen con las manos en alto. Hijo de perra. Nos vendieron, hijo. Nos vendieron. ¿Qué hacemos? Vamos a matar, Rafa. ¿Aquí eres, señor? Cuidámonos. Venga, venga, Freighter. Cúbrase. Cúbrase, Freighter. Cúbrase. ¿Ya está listo el camión? Sí, señor. Cuando quiera partimos. Venga, Freighter. Venga, Freighter. Vamos, vamos, Freighter. Se hallaron, se hallaron. Se hallaron por detrás. Al camión, hijo. Al camión. Ya, ya, ya. ¡Vale! ¡Paren ese camión! ¡Deparen el camión! ¡El camión! ¡Túrase, túrase, túrase! ¡Bájase duro, mijo! ¡Bájase duro! ¡Bájase, túrase! ¡Bájale la velocidad, papá! ¿Dónde estáis a aceptar, Freighter? ¡Papá! ¡Tírense! ¡Tírense y piérdase! ¡Tírense y piérdase! ¡Se lanzaron todo el camión a la altura de Tierra Negra! ¡Repito, se lanzaron todo el camión! ¡Tírense! ¡Tírense! ¡Tírense!